Hola, ¿cómo están? Aquí saludándoles. Y compartiendo, pues, de los comentarios que me hacen los suscriptores o las personas que visitan mi canal, yo siempre escojo uno, pero, ¿cómo les podría decir? Me gustan los comentarios que tengan como, digamos, fundamento. Pero, ¿qué tristeza es no poder ayudar a las personas para que puedan discernir lo que quieren escribir? O, mejor dicho, pensar cómo redactar su comentario para que se comprenda. Hubo un comentario que me impresiona que dice, oh my God, eso ya lo sabía. Regrese mejor al Salvador. Digo yo, este... Yo hacía el comentario de que había ido a comprar en un video para el desayuno. Pero hice énfasis lo que había ganado porque si yo salgo a comer en este momento afuera, es el doble. Y si yo tengo para cocinar, mejor lo hago en la casa. Es domingo, estoy descansada. Pues, yo anoche salí a cenar. Fuimos a un restaurante bien rico, italiano. Y, pues, una mañana yo sentía deseos de ir a la tienda. A mí me gusta ir a esa tienda. Una que me distraigo. Otra que veo los productos, leo. Y regreso a casa, pues, todos están durmiendo. Yo, después de las, como a las seis y media, como que duele la espalda a las seis. Pues, todos los días me levanto a las cuatro. Pero hay cosas que me impresiona que dicen las personas, ah, eso ya lo sabía. Cuando uno le pasa algo o dice algo, dice, ah, eso ya lo sabía. O son, este, como dicen, sabenlo todo. Pero estas personas se han equivocado. Porque creo yo que tienen que leer libros en el cual puedan enriquecer su vocabulario. Y buscar, este, alternativas que ayuden a nuestra sociedad. Porque si saben todo, pues, hay soluciones para los problemas. ¿Sí o no? Entonces, los videos que yo hago es prácticamente es, mi objetivo es motivar a aquellas personas que se sienten tristes o que padecen de depresión. Decirles que la vida continúa, que la vida es linda, que Dios siempre está con nosotros, que Él no nos falla. Y que seamos positivos. Todos pasamos momentos negativos. Me manda para el Salvador. Lo único que muchos no saben es cómo, por qué yo llegué a este país. O en qué situaciones llegué yo a este país. Pues, yo me encuentro bendecida. Yo tengo un trabajo. Pues, profesional, digo yo. Porque usted está para barrer, te necesitas de profesional. Porque si no puede errar en el escoba, pues, a los leones. Por más significante que a muchos les parezca los trabajos, tenemos que ser profesionales. Si yo trabajo en limpieza, no voy a andar como basura. O sea, apestosa. Desastrosa. No. Tengo que andar como una persona que ejerce una labor y que por ejercer esa labor le pagan. Si limpio casa, no voy a andar con el plumero en la cabeza. No. En fin. Corríjanme si yo me equivoco. El doctor, si no tiene pacientes, no ejerce su profesión. Necesita brindar un servicio. Cierto. El cantante, al interpretar las melodías ante el público, el público paga por irlo a ver, pero él tiene que brindar un servicio. ¿Cuál es? El de cantar. Las secretarias están detrás de un escritorio, pero para que le den su cheque también tienen que hacer un tipo de trabajo. O sea, brindan servicio. Entonces, por el servicio que brindamos es que nos pagan. Y eso es así. A todos. Este es parejo. El presidente. No vayamos lejos al presidente. ¿Quién lo elige? El pueblo. Él está para servirle al pueblo. Entonces, esa posición también, él tiene que ejercer servicios. Que busca ayuda para su país, para las mejoras. Que busca nuevos, ¿cómo se dice? Contratos para mejorar la economía. Países aliados que le ayuden, qué sé yo, muchas cosas. Los abogados, si no hubieran criminales. Esos son los penalistas. Que los defendieran por el servicio que brindan ellos de defender, les pagan. El maestro, por estar en el aula, le pagan. Pero no para aguantar las martirizas de los estudiantes, tampoco. Eso siempre le he dicho yo. Le pagan por enseñar. Por el servicio que brinda de enseñar. El motorista, el chofer, el conductor. ¿Por qué le brindan el servicio de conducir, de manejar? A él le pagan otro servicio. Entonces, todos tenemos algo por el cual brindar nuestro servicio. Otros somos voluntarios, en las iglesias. Aquí hay gente que va de voluntaria a escuelas, universidades, asilos de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos ejercemos, desempeñamos un trabajo en el cual brindamos un servicio. Entonces, eso es lo que yo, este, mi objetivo. Decirle, óiganme, mi nombre es Ana. Yo nací con una mano. Ustedes me pueden ver. Así nací. Dios me dio una gran bendición con los padres que me dio. Me educaron. No seré, como dicen, una excelente profesional o excelente estudiante. No lo fui, pero me esforcé. Entonces, cuando yo hablo, lo que yo quiero es decirle a las personas que se sienten triste. No se sientan tristes. El sol sale. Hoy lloro, pero mañana río. Pero sigamos. Solo Dios es el único cuando nos da la vida y Él sabe cuándo nos la va a quitar. Pero si estas personas tienen ese don de yo lo sabía o yo lo sé, que aporten algo a la solución de los problemas. Que no solo critiquen, que la crítica sea constructiva y que también dé su fruto. Pero si yo lo sabía, ¿qué? Hasta ahí se quedó. Regreses a Salvador. O no pueden redactar, o no pueden dar, no se dan a comprender el mensaje que quieren dejar saber. O busca quien les escriba y el que les escribe no les escribe bien. O no sabe redactar lo que ella quiere decir. Entonces, hay muchos factores. Pero lo que me llama la impresión es que dice, yo lo sabía. Y a muchas personas les he escuchado. Ah, yo sabía que así iba a pasar, pero yo sabía por qué no lo evitaste eso. Hubieras ayudado a la sociedad, a la humanidad, al prójimo, a tu hijo, a tu mamá. Por eso les digo, aquí les voy yo diciendo. Cuando me digan yo lo sabía, pero explique el que sabía y por qué lo sabía. Porque eso que me digan yo lo sabía, es como les digo yo. Es como un conjunto nulo, un conjunto vacío. O sea, no tiene nada. Cuando uno estudia matemáticas en segundo grado, le enseñan esto. Los conjuntos. Conjunto vacío, dice. Le ponen un círculo. Y adentro nada. Ese es el conjunto vacío. Entonces, ese es un comentario vacío. ¿Por qué no tiene fundamento? O sea, conjunto nulo y vacío. O sea, no tiene nada. Por eso yo les digo. Si me van a dar comentarios, denme algo que yo comprenda, que me ayude. Así yo poder seguir adelante. Porque ustedes me motivan a mí a seguir. Y yo también puedo ayudarlos algunos. A que sigan adelante y motivarlos. Que no se sientan tristes, no se sientan desesperados. Que la vida es bella. Aunque se haga frío, haga calor. Pues bella. Que nos enfermemos y nos duela locuera. Pero es bella. Y sigamos adelante. Y bendiciones siempre. Y vamos a esperar el año en la Navidad. Ya tengo una pierna de cerdo en la nevera. La del 24. Mañana voy a comprar, yo digo, pajarraco, que es un pollo. Y ya sigo, pajarraco, por molestar. Y vamos a ver cómo nos va el 24. Invité a mi hijo Luis y va a venir. Entonces Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Compartan mis videos, regálenme un dedito. Y los comentarios que sean sencillos. Pero que me dejan entender algo bueno, que comprenda yo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!